Es... ...más... Tome, señora. Mire, yo le voy a decir una cosa. El que no toma consejos no llega viejo, señora. Yo que se lo digo. Raustiana, por favor, déjame sola. Ay, señora, hágame caso. Mire, ¿usted se acuerda cuando yo le dije que se cambiara el look, que se pusiera bien sexy? ¿No le dio buen resultado? Hasta se levantó. El mangote ese, señora, todo buenote, todo grandote, todo sabrosote. ¿No se acuerda que la vine a buscar acá, ya ves? Cállate, Raustiana. Por favor, que eso está totalmente olvidado en mi vida. Sí, claro. Olvidadísimo que está. Pero bueno, señora, algo que nos interesa. Su marido, el señor Armando. Mire, si este chico con esa actitud no va a lograr nada, señora. Yo que se lo digo. Raustiana, ya, déjame en paz. Que vas a saber tú de eso, chica. Más de lo que usted se imagina, más de lo que usted se imagina. Pero es que piense un poquito, señora. Con un poquito que piense, basta. Si usted así, con esa actitud, y poniéndose loca, y montándose en los techos, el señor Armando va a pensar que usted está loca. Y lo que va a lograr es espantarlo. Espantarlo. Ay, es como decían de que lo me originan. Tóngase bien. Déjame en paz. No entiendes que yo no quiero ver a nadie, Raustiana. ¡Lárgate ya! Ni siquiera a mí, mami. Sorpresa. Te traje esto. A ver si te alegras un poquito. Gracias, mamá. Hija, qué desgraciada soy, mi amor. Mi vida es toda una desgracia, niña. Apenas tenemos tiempo para hacer las maletas. El vuelo sale esta misma noche. ¿Y cuánto tiempo calculas que estemos en Miami? Bueno, mi amor, me imagino que mientras... ¿Qué le hiciste a mi hija esta vez? Suéltame, Arturo. No estamos en la calle, ni somos unos salvajes. Si es por lo que yo te dije, Armando no tiene la culpa de que Marta esté mal de la cabeza. No te metas, Sandra. Es con este Santa Lucía, que desde que se casó con mi hija, lo único que ha hecho es darle infelicidad. ¿Y por qué no me preguntas qué me ha dado ella a mí? El único daño que yo le he hecho a ella es pedirle el divorcio. Como comprenderás, dadas las circunstancias de mutua infelicidad, es lo más conveniente. ¿Por qué no la aconsejas? Te voy a decir una cosa, Armando José. Que no le pase nada a Marta, porque te busco debajo de las piedras y te encuentro. Y te mato. ¡Yo mismo! ¡Yo mismo! Mire, señora, yo... Yo estuve hablando con Kitico. Y él me dijo... que usted lo había criado, pero... pero que su madre, la que lo trajo al mundo, era otra. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo de eso? Escúcheme, escúcheme. Él me dijo... que el único recuerdo que tenía de su verdadera madre... era la fecha... era la fecha de nacimiento. Y... y una etiquetica que... que le ponen en la manito cuando nació. Yo sé, señora. Yo sé... que esa etiquetica... tiene el nombre... el nombre de la madre del niño. Usted la tiene guardada, ¿verdad? Kitico me lo dijo. ¿Cuál es su interés? Yo quiero saber, señora... ¿Cuál es el nombre que está en esa etiqueta? Señora Chema, por favor... dígame... ¿Cuál es el nombre de la madre de Kitico? ¿Quién es usted? Yo... yo me llamo Estrella, señora. Estrella Castillo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Almeida! ¡Almeida, muérete! ¿Qué me pasa? ¡Saga de aquí! Pero... es que yo tengo que agarrar. ¡Sálgase, por favor! Le dije que salga. ¡Ide, por favor! ¡Es urgente! ¡Llama al doctor! ¡Dos mío! ¡La paciencia se complicó otra vez! ¿Por qué? ¿Qué relación Estrella habla con mi mamá Chepa? No entiendo qué pasa. Disculpe, joven. Necesito dar algo con usted. ¿Doctor, qué pasa? ¿Le pasó algo a mi vieja? No, no, no. Cálmese, joven. Cálmese. Cálmese. Calma. 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 Calma, chico, calma. ¿Qué pasó? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Pero bueno, para tu también, lo que sea, aquí sea. Ya, ya, ya. ¿Qué te pareciste chica, cojo? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? La vi tu... ¿Tú no sabes lo que es pasar un... un cumpleaños en la cárcel? ¿Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida? ¿Y yo? Yo a mí, muchacho, lo voy a sacar de ese problema. Rildo, pero es que tú no tienes un abogado o alguien que pueda ayudarlo. No, sí, abogados hay. Lo que no hay es, es fuerza para sacarlo. Y Sol, ella ahora es muy rica, tiene mucho dinero. Habla con ella. Gabi, mira, ese Sol ya lo alumbra en este hogar. Ese Sol ya lo único que hace es alumbra a los ricos. Ni siquiera a ti crees un mejor amiga, te ilumina. No, 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 no digas eso, eso sí que no. Ella me ayudó mucho a mí cuando yo perdí a mi bebé. Lo que pasa es que ella tiene muchas responsabilidades y yo no he querido molestarla con mis pequeños problemas, porque los problemas de ella son más grandes. David, de verdad que... que esto es la vida en especial. Que... es que yo no sé qué sería de mi vida si yo te... te hubiera conocido antes de cometer el error de cazarme con Sol. No lo sé. 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 No, no lo sé. No, no. No sé. No sé. No se... No sé. Sí, para mío. Sí, para mío. Sí, para mío. Caí preso con Alconvielo y Alejandro. Bueno, yo me aburlé, porque a mí me pasaron para el reten de menor y tú sabes que yo no hubo más de 12 horas metido en el reten porque yo me despilo rápido. Pero bueno, la nombra lo pasaron para Flower Brothers. Está en el retén de Katia. O sea, ya le están cerrando a su happy verde y tu yu, porque el tipo ya llegó a los 18. Pero bueno, pana, ¿qué hicieron, ah? ¿Qué hicieron? Nada, pana, nos levantamos un carro. Nos levantamos un carro equivocado de un tipo más equivocado todavía. Pero no fue por nada, pana. Era pliquera, vendé el carro, y ven y colorarle para la clínica que es tu vieja, pana. ¿Qué? Sí. Tico, Tico, a tu mamá le dio una crisis. Y está muy mal. No. No, Dios mío, otra vez no. No, 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 Tico. No te van a dejar esto. Los médicos la están atendiendo. No vas a poder pasar. No, otra vez no. Dios mío, otra vez no, porque todo me tiene que salir mal. Tico, tranquilo. Tranquilo. No nos va a pasar nada. Ella no se va muy bien. Te lo prometo. Tico, Tico. Tú no te vas a quedar solo. Yo, yo te lo juro. Te lo juro, mi amor. Ay, la voy, Chiba. Bien. Buenas noches, Arturo. A que debo el honor de tu visita. Espero que no te haya enviado, Rogelio, porque estarías perdiendo tu tiempo. Y me lo harías perder a mí también. Yo jamás intervengo en la vida privada de mis amigos, Lourdes. Vine a ver a mi hija porque tengo entendido que tuvo un accidente gracias a tu hijo. No, mi hijo nada tuvo que ver en las locuras de Marta, que sí nos hizo pasar un rato bien desagradable a todos, en especial a Lina. Pero ya está mejor, así que si quieres verla puedes pasar a su habitación. Yo con tu permiso me retiro a la mía. ¿Qué pasa, Lourdes? ¿Me tratas en una forma como si te hubiera ofendido en algo? Te trato como lo que eres, Arturo. Como el cómplice de Rogelio en sus aventuras con Mujerzuelas. Yo no soy Esther. Yo ni perdón ni olvido. Puedes pasar a ver a Marta. Buenas noches. Vaya con el carácter de la gran dama, ¿eh? Bueno, después de todo a lo mejor le hice un gran favor a Rogelio. Tú tienes que tratar de superarte. Yo no sé si las cosas entre mi papá y tú tengan remedio. A mí me gustaría que fuera así, de verdad. Pero yo creo que no lo vas a lograr si tú no lo tratas con un poquito más de cariño. No sé, con más dulzura. Yo nunca te había dicho esto. Pero tú eres muy dura y a veces hasta lo ofendes con tus palabras, mamá. Lina, ¿qué te pasa? ¿Tú me estás criticando? ¿Tú no entiendes que desde que tu papá y yo nos casamos yo me he convertido en una buena esposa para él? Alina, por Dios, yo he aguantado hasta sus infidelidades. Dime, ¿qué mujer aguanta eso? ¿Entonces qué me pides? Tú no entiendes que en la vida todo tiene su límite. Tu papá, Alina, acabó hasta con las ganas que yo tenía de vivir. ¿No lo entiendes? Ay, mami, por favor, no digas eso. Necesito algún traje de algo. Pasa, robustiana. Hija. Ay, abuelo, qué bueno que llegaste. Bendición. Que Dios te bendiga. Acabo de enterarme que tu madre estuvo a punto de morir por culpa de tu padre. Bueno, en realidad no pasaron las cosas así. Abuelo, lo que pasó... Papá, sí fue por su culpa. Todo fue por culpa de Armando José, papá. Armando va a terminar matándome, papi. No lo entiendes. Pero irme de viaje, ¿por qué? ¿Por qué, Moisés? Bueno, ¿y por qué no, mamá? Por descanso, por placer. Porque lo necesitas. Y hasta... Hasta por olvido. Yo no tengo nada que olvidar. Claro que sí, mamá. Claro que tienes que olvidar. Son muchos años de humillaciones. Muchos años de maltrato por parte del señor Irasabal. Mamá, yo te conozco. Cualquier día aparece el dictador por ahí y te dice que te ordena que te vayas con él a su casa. Y tú vas a volver a caer y vas a volver a ir con él, mamá. Yo te conozco, yo sé que eso va a pasar y yo no quiero eso. Yo eso no lo quiero para ti. Eso no, mamá. Eso nunca más. Yo sé por dónde vienes. Moisés, tú me estás pidiendo que me vaya de viaje porque le estorbo a tu esposa. Moisés, fue idea de estrellita que yo me vaya, ¿verdad? Ay, mamá, por Dios, ¿cómo va a ser eso? Claro que no. Moisés. Moisés encontró a mi hijo. Moisés, por fin lo encontré. Ahora, ahora creo que sí lo encontré. No vas a conseguir nada. Nada con esa actitud. Pero desde cuándo un ir a Sábal se pone a dar lástima por la vida, ¿eh? ¿Desde cuándo? Papá, por favor, estaba desesperada, ¿no lo entiendes? Estoy desesperada. Ya no sé qué hacer para recuperar a Armando José, no me puedes entender. Pues te informo que mientras tú estás tirada en esta cama, el cínico de Armando José también está en una cama, pero en Miami. Y no precisamente solo. Porque está con una rival mucho más peligrosa que la pescadora. Sandra Rionegro. Soledad, ¿ya llegué? Soledad. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Rildo? Pescadora. El auténtico dueño de esta casa y de todo lo que le arrebataste a mi familia. He venido a resolver este asunto definitivamente. Armando está de luna de miel con Sandra, papá. Eso fue lo que lograste con tu plan secreto del que nunca me enteré. Se lo habrás quitado a la pescadora. Pero se lo regalaste a la Rionegro. Ven acá que vamos a brindar por los mejores socios del mundo. Ay, Sandra. Toma. Yo no tengo ganas de brindar. Mi vida, si solamente con escucharte en la junta prácticamente nos rogaron que le diéramos la distribución. ¿No te parece una maravilla? Ya tú tenías el terreno abonado. Yo simplemente vine a dar la estocada final. Ay, la más importante, mi vida. Por eso es que yo te amo. Porque además de ser el hombre más hermoso, precioso del mundo, eres el más inteligente, el más eficaz, el más sensato, el más de los mazes. Sandra. Lo siento. Sabes muy bien que yo no estoy aquí. No estoy contigo. Sí, ya sé dónde estás. Estás en Caracas con sol. Pero bueno, Armando, tú todavía la sigues queriendo después de lo que esa mujer te hizo. ¿Qué tienes ahí, Comiquita? Mira, esta serie no te la aguanto. Dame mi libro. Dame mi libro. ¿Cómo te lo hiciste, Comiquita? Nadie le grita, maldita. ¿Oíste? ¡Me entendiste! Esta fue la casa de mi padre. Gonzalo no tenía ningún derecho a regalarla. Y menos a una benediza como tú. Mire, señor Rogelio. O don Rogelio o como más le gusta que lo llamen. Yo en este momento tengo a mi hijo preso. Y aquí adentro yo tengo muchísimo dolor que usted no entendería y yo honestamente no tengo ganas de explicarle. Mire, esta casa es muy grande. Y tiene muchísimos cuartos, ¿sabe? Véngase a vivir para acá. Véngase para acá y quédese en el cuarto que más le guste y tráigase una cama de oro si quiere. Pero déjeme en paz. Por lo menos hasta que yo tenga tiempo para contestarle como usted se merece. Y mientras tanto, no se meta en mi vida. No se meta en mi vida. Que con eso ya es suficiente ganancia. Buenas noches. Usted decide si se queda o se va. En su casa. Me preocupa Luis Alejandro. Ay, Armando. Pero ¿por qué te preocupas tanto por ese delincuente, mi amor? Te robó tu carro, lo metiste preso. ¿Cuál es la culpa? ¿Que estás haciendo cumplir la ley? Yo creo que se me pasó la mano con ese muchacho, ¿sabes? No estoy muy dolido con Soli. La paqué con él. Ahora ese muchacho está metido en esa cárcel. Pasando cualquier cantidad de peligros mientras yo estoy aquí. Muy sabroso contigo en Miami. Ah, bueno, pero si tanto te molesta mi compañía, mi amor, vete corriendo, ¿verdad? Al aeropuerto te vas a Caracas. A buscar al niñito, ese hijo de sol. Porque eso es lo que cuentan. ¿O es que acaso tú estás creyendo que ese niñito es hijo tuyo? ¿Amando? Eso es que me até a pedir algo de comer. La verdad que ni hambre tengo ya. No sé quién se le voy a comer. Sí. Marta. Marta, ¿qué haces tú aquí? Que no me iba a quedar de brazos cruzados mientras esta aprovechadora disfruta del sudor de mi frente. ¿Aprovechadora y sudor de tu fraco? ¿Para qué estás hablando tú? Que Bill y yo separamos a Sol para nuestra conveniencia. No, para que tú te quedes tan tranquila disfrutando de Armando José. ¿Emilio y tú? Sí, Armando. Suéltame. Que tu adorada pescadora, la única mujer a la que tú realmente amas, cayó en nuestra trampa. Porque Emilio la tiene totalmente hipnotizada y le hace todo lo que él le pide. ¿Qué es lo que querías decir? Es tan difícil que entiendas que ella nunca se acostó con Emilio. Jamás se ha acostado con otro hombre que no seas tú, Armando José. Deberías conocerla. Deberías saber que ella es una mujer totalmente chapada a la antigua. Que Emilio y yo te engañamos, Armando. Que la tonta de Sol nunca te ha sido infiel. Bueno, Armando, resulta que Emilio y yo lo preparamos todo. Drogamos a Sol y esperamos el momento oportuno que tú llegaras cuando ya todo el teatro lo teníamos armado. Pero es que eso no puede ser. Yo no puedo creer que exista gente con la mente tan sucia como para planear algo así, Marta. Fíjate que sí existen personas como Emilio y como yo. ¿Sabes por qué lo hice? Lo hice para que tú tengas una idea del daño que le puede causar a una mujer hacer el amor con su esposo mientras él está pensando en otra mujer. Porque nunca dejaste de pensar en Sol. No, mi amor, no la oyes. No, 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 querida Sandra. Jamás he estado tan lúcida como en estos momentos. Porque te odio. Te odio tanto o más de lo que odio Sol. Entonces, ¿eso quiere decir que... ¿Qué Sol? Eso quiere decir que Sol nunca se ha acostado con Emilio, hermano. ¿Todo esto quiere decir que Sol nunca me engañó? ¿Que Luis Alejandro y el bebé que está esperando? Armando, esa mujer es tan bruta que no tiene el talento suficiente como para mentirte. ¿Tú no te das cuenta que ella es demasiado elemental? Ella no es como esta mujercita que no da un paso en falso sin saber dónde va. Esa mujer no, esa mujer es demasiado infeliz, demasiado tonta. Además, fue tan fácil salir de ella que aquella vez que te estabas muriendo en la clínica porque Rindo te dio una apuñalada, ella fue a contarte que estaba embarazada de ti. Pero, por supuesto, yo me encargué de impedirlo y te traje este maravilloso país para salvar tu vida y para, por supuesto, evitar que te enteraras de la verdad. Armando, no la escuches, mi amor. De verdad, ella lo está diciendo para separarnos a nosotros. No le prestes atención. Mira, Armando, es la verdad. Pero, ¿sabes qué, Sandra? Hay algo en lo que sí tienes razón. Yo estoy diciendo toda esta verdad únicamente para separarlo de ti. Porque no es justo que Emilio y yo hayamos planeado todo para que él se quede con Sol y yo como Armando y tú vengas muy divina a quedarte con él y a disfrutarlo. Qué grotesca eres, Marta. Y qué concepto tan particular tienes de la pertenencia. El bebé que ella está esperando es mío. Es tuyo, al igual que el marginal ese que lo hizo Alejandro, él también es tuyo. Dios mío. Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío. Bueno, lo que hiciste fue meter preso a tu hijo. Solo eso. No te voy a aguantar. Una sola burla, vas, Marta. Sandra, por favor. Te vas a encargar de la última parte de las negociaciones con la distribuidora. Por favor. Hago por el consorcio y por mí. Te lo pido porque yo sé la clase de mujer que eres, no como esta. ¿Y tú? Tú me acompañas hoy mismo a Caracas. Mira, muchachito. Lo regalo. La comida que te trae la gente que te visite me la entregas a mí. Y yo decido si te la doy no me quedo con todo. ¿Entendiste? Ah, ¿entendiste? Dios. Ese libro. Ahora un librito de música. Mírame eso, ¿ah? Un compañero de celda. Musiquito. Mira, tú no serás de eso que se visten así y raroso y le cantan canciones así finitas. Mira, dame mi libro, ¿oíste? Y no te confundas, mandinga. No te confundas. Porque este que está aquí no come coba y no me importa tu homicidio porque soy macho. Macho nací y moriré macho. Macho. Así que no te confundas. No me digas que agarra tu huevo. ¿Pero qué querías que hiciera, Soledad? ¿Que me pusiera a discutir con don Rogelio los derechos que él tiene o no tiene sobre esta casa cuando mi hijo está preso? No. No, de verdad, yo no tengo cabeza para eso. Yo lo único que quiero, lo único que yo deseo es que mi hijito salga de ese lugar tan horrible. Tienes razón, hija, pero es que Rogelio siempre ha sido tu enemigo. Yo no sé, Soledad, no sé. Tal vez lo hago porque él es el abuelo de mi hijo, el papá de Armando y a lo mejor de esa forma lo tengo un poquito más cerca de mí. Aunque no debería por la forma tan horrible como me trató, por las humillaciones que me hizo sin razón. Ay, Sol, pero no sé por qué se habrá puesto así. No sería por esas cosas tan extrañas que pasaron esa noche aquí. ¿Te acuerdas? Aquel día que, bueno, amaneciste desnuda y no te acordabas por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bien, Sandra. Encárgate de los negocios de los Santa Lucía que yo me voy para Caracas a rescatar a mi hijo y a encontrarme con la mujer de mi vida. Así de fácil. Así, fácil tú. porque eso es lo que eres tú, Sandra, Río Negro. Tú eres la pomadita para los golpes, el punto de sutura para sus heridas. tú eres su salita de emergencia y su pañito de lágrima. ¿Y qué hay de mi vida, Armando? ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestra vida, Armando, por favor? ¿Qué hay de nuestra vida, Armando? ¿Qué hay de mi vida, Armando? Mi vida sin Armando es pura soledad. Mi hijo no quiere saber nada de mí. no quiere ni siquiera que lo ayude. Ay, soledad. ¿Por qué será que todas las personas que yo quiero, por qué todas se apartan de mí? Yo no entiendo. Yo no entiendo nada. la vida, la vida, la vida nunca es fácil, Sol. A veces duele demasiado, pero mucho más cuando no hablamos, cuando no ponemos las cosas en claro, cuando mentimos o cuando callamos, por no herir a los seres que amamos. habla con Armando, Sol. Dile, dile de todo lo que te duele su silencio y su abandono. Habla con él. Soledad, pero es que todo iba tan bien. Él, él le puso el cortico al bebecito que estamos esperando y después se fue para la Cumaná y regresó tan cambiado. Él no era el mismo. Él ya no es mí, Armando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Soledad? ¿Qué será que será que no? que nunca va a amanecer sobre nosotros. Bueno, señor Armando, aquí está el retén, pero si me perdona la pregunta, ¿qué hacemos aquí? librarme de un error, mi hermosa, del peor error que he cometido en mi vida. ¿Y tú? Esperá, porque luego tenemos cosas que hacer. No le permitas salir del campo. No, mi amor. Puedes estar totalmente tranquilo, Armandito. Por nada del mundo me voy a perder la conversación maravillosa que vamos a tener en el YouTube. oye, pana, agarraron a Bemba, perro. Ese sí era mi pana. ¿Cuántos años le darán? Tillo, tienes visita. ¿Qué pasó? ¿Qué visita? Dígame, ¿qué visita? ¿Qué hace este señor aquí? vine a sacarte, hijo. Mira, aquí está la comida para tu hijo Luis Alejandro, yo soy. Gracias, Soledad. Justamente ahora iba a ir a prepararla. Que pareciera que me adivinaras. Y cómo no, Sol. Y para seguir adivinando, hoy también me vas a dejar el desayuno frío, ¿verdad? Es que no me provoca, Soledad. Además, tengo que ver si llego rapidito para allá al reten a darle el desayuno a mí. Ya sé, ya sé. Y después viene también el almuerzo. Ay, Sol, tú no deberías pensar solamente en tu hijo Luis Alejandro. También deberías hacerlo en ese que estás esperando. Tienes que alimentarte, Sol. Bueno, está bien, está bien. No me voy a meter más. Me voy a la cocina a empezar a hacer el almuerzo. Ay, mi amor, ¿cuándo vas a terminar todo esto? ¿Cuándo vas a poder salir de allí? ¿Cuándo vas a salir de allí? ¿Cuándo vas a salir de allí? Armando, ¿qué haces tú aquí? Sol, te tengo una sorpresa. ¿Otra sorpresa? Te traigo a tu hijo. Víjita. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? el misterio, vieja. ¿Qué pasa con esta lata? Ya sabes, lo vas a ver. Ábrelo. Ábrelo, Quintico, ábrelo. Me costó un puñero conseguirlo, ¿oyó? Te la tenía bien guardada en ese rancho. Pero... ¿sabes qué es eso? ¿Sabes? Puedo pasar. Pasa, hija, pasa. No pudo ser mejor momento. Mira, esto que está aquí le pertenece. Quintico. Quintico, ella es tu madre. María Alejandra, hijo, mi amor, mi niño lindo, mi niño. No. Hijo, saliste. Saliste. ¿Pero cómo, cómo, cómo? No entiendo. Sí. El señor Santa Lucía me sacó. ¿Y eso? ¿Por qué me lo trajiste precisamente tú? Sobre. Han pasado muchas cosas. He sido muy injusto. Yo te amo. Y por primera vez quiero demostrarte y merecerme todo este amor. Amando, ¿de qué se trata todo esto? Dime. Lo único que te pido es que no te muevas de aquí. Yo regreso ahora y te explico. Pero, Armando, por Dios, que... Te amo, Sol. Eso es lo único que importa. Te dejo con... con Luis Alejandro. Armando, 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 por Dios. Tengo un asunto que resolver antes de lo nuestro. Ya regreso. Mi amor. Mi amor, tú no sabes lo feliz que estoy, mi amor. Mi hijo. Sol de tentación. Sol, sol, sol. Sol de tentación. Ay, que de recuerdo. Valle seco. Ay, Sol de tentación. Sol, sol, sol. Sol de tentación. Ay, Sol. 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 Así que... Usted es la madre que me parió. Yo soy tu madre. Tengo tantas cosas que decirte. Tantas cosas que explicarte, hijo. ¿Explicame? ¿Explicame qué? ¿Explicame qué? Déjalo que hable, Quintico. Déjalo. Yo estaba sola, hijo. Yo no tenía a nadie. Yo no tenía nada. Pero, claro. Claro. Porque debe ser que mi... que mi mamá Chepa lo tenía todo, ¿verdad? Debe ser que mi vieja, mi hijo, me andaba a estudiar para Harvard. No, 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 por favor, no la trates así, no. ¿Cómo quieres que la trate, mamá Chepa? ¿Cómo quieres que la trate, ah? Amorita, yo no tenía ni una gota de leche en mi celo. Porque no tenía que comer. Tú... Tú... Tú no podías seguir conmigo, ¿entiendes? Y me no par, que fue así. ¿Me escuchó? Me no par, que fue así. ¿Qué? Que ahora... en la vida me dio a... a mi mamá Chepa. A mi viejita bella. A la viejita que me ha cuidado toda la vida. A la única mujer... que yo considero mi mamá. ¿Me escuchó? La única mujer que yo considero mi mamá. ¿Me escuchó? No te vayas. No te vayas. No te vayas a perder. Emilio. Emilio. ¿Quién eres? Marta. Ah, sí. Ya voy, amor. Marta. Armando. Y... Y bueno, ¿qué pasó? Se reconciliaron. ¿Qué pasó? Mira, mamá. ¿Qué está pasando? Ay, mi amor, yo no sé. Armando está actuando tan extraño. Pero yo de verdad no puedo decirte nada porque yo hace tiempo que no sé ni lo que dice ni lo que hace ese señor. No entiendo nada. Es que, mira, primero me mete preso. Luego me denuncia. Y después me saca y me trae para acá. Y ahora está con una actitud tan extraña, como si no hubiera pasado nada. O sea, de verdad que no entiendo nada. Ay, ya te dijo que me amaba. Ay, mamá. ¿Tú vas a seguir creyéndole a ese señor? No sé, mi amor. No sé, pero mira, yo te digo que de verdad no me importa. No me importa porque estoy tan feliz de verte, de estar contigo, mi amor, de poder tenerte cerca aquí, que estés fuera de esa cárcel tan horrible, de tocarte, de abrazarte y de besarte, mi hijo linda. Estoy tan contenta que ya nada me importa, mi amor. Nada me importa, te lo juro. Ay, mi hijita linda. ¡Egraciado! ¡Ya, Armando, por favor, cálmate! Déjalo. Si con alguien me tengo que ensuciar las manos de sangre, es contigo y no me importa. ¡Ya, Armando, por favor, que le hiciste! Y no te quiero ver cerca de Sol. No te permito ni siquiera que la vuelvas a mirar, ¿entendido? Por favor, contrólate y mira lo que hiciste, Armando José. Y no me faltan ganas de matarlo. Y eso te lo aseguro. Aquí te dejo a tu colaboradora. Ojalá que ustedes se fundieran en una sola persona y desaparecieran de este mundo. Los dos son basura. Los dos se merecen ir uno al otro. Mi amor, estoy tan contenta. Mi cielo, dime una cosa. ¿A esa herida allá en la cárcel le han hecho alguna cura? No, hombre, mamá. Sin esa cárcel ni cambian la sábana. Ah, pero entonces ahora usted tiene que agarrar y darse un baño. ¿Ahora? Sí, ahora. Y su mamita, que soy yo, le va a hacer una curita en esa herida para que se le cure rápida. Mi amor, porque yo quiero que tú te quedes aquí a vivir conmigo. Tú y yo ya hemos estado demasiado tiempo separados. Y esto me hace mucha falta, mi amor. Mira, mamá, de verdad que no sé cómo explicarte. O sea, está mi viejo, está mis abuelos y de verdad que no quiero hacerles sentir mal. Ay, ¿se puede? Ay, mira, Soledad. Mira quién está aquí con nosotros. Ay, gracias, Dios mío. Pero, ¿cómo se hizo el milagro, Sol? Mira, yo estaba en la cocina preparándote por almuerzo, pero menos mal que te lo vas a comer aquí con nosotras porque te vas a quedar a vivir aquí, ¿verdad? Bueno, él dice que no sabe porque le da un poquito de cosa con sus cariños. Dios mío. Pero yo creo que sí, ¿verdad? Algún día va a ser así, ¿verdad? Mira, mamá, yo quiero aprovechar la oportunidad de pedirte perdón por todo lo que te hice. De verdad que quiero que sepas que eres lo más maravilloso en mi vida y no te quiero perder. Y quiero también que sepas que me hiciste muchísima falta, muchísima falta. Ay, mi amor. Mi amor. Disculpa. Ay, mi amor. Bueno, bueno, ahora tenemos que ir y enseñarles todos los cuartos, ¿verdad? ¿Para qué les corra uno donde se quiera quedar? Ay, mami, de verdad que no hace falta. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que sí, claro que sí, porque aquí hay muchos cuartos, ¿verdad? Mira, hay uno con vista al jardín, otro con vista a la calle y yo quiero que seas tú el que me escoja. No, no te preocupes, yo tengo mi casa. Ay, no, mi amor, anda, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ti. Gracias por ver el video.